En este video vamos a ver como se hace el cambio de aceite de tu gran i10 y el cambio del filtro de aire del motor Para esto vamos a necesitar un filtro de aire como el que estamos viendo en la pantalla Que de todas las marcas son iguales, te dejo el enlace en la descripción y cualquiera te sirve No afecta su rendimiento si es de una u otra marca en especial Vamos a necesitar un filtro de aceite que si es como de estos que estamos viendo en las pantallas Que son para aceite mineral o convencional, te sirve igual para aceite semisintético o sintético Cualquiera son análogos en calidad y en precio, a excepción de los que son para aceite sintético Que por su alto costo no compensa la calidad y el funcionamiento del mismo Así que por esa razón importante del precio no los recomiendo Pero son ligeramente mejores, poquito Vamos a necesitar un dado o una llave de 17 Y un aceite por supuesto Y una aspiradora de manera opcional si gustas Una llave para filtro de aceite chico Un embudo Y un balde para el vaciado del aceite quemado que vamos a sacar Antes de iniciar, te digo que algunos alzan el carro Para meterse por debajo del motor como hay que escaparlo Entonces para trabajar más cómodo lo alzan En mi opinión no es muy recomendable porque si lo alzas El aceite se va a correr un poco hacia atrás y no va a poder escurrir todo Para vaciarlo Si lo que queremos es sacarlo y se va a quedar inevitablemente algo dentro del cárter Entonces si lo vas a alzar Tendría que ser a fuerza con una torre de seguridad Con unos caballetes como le llaman Como este que estamos viendo aquí en la imagen Porque ya que el dato que trae la agencia no está hecho para soportar el peso del coche Por largo tiempo que te puede caer encima Entonces no es seguro Si de todas formas lo tuvieras que alzar Alza nada más la parte de esta llanta que está aquí Que es la de adelante del lado del chofer Así como se ve en la imagen Con el freno de mano Y ya es seguro para que nunca se mueva Y no sea que se vaya a caer Es mejor prevenir De cualquier forma No vaya siendo la de malas y queda peor la zona Para hacer el cambio de aceite Es lo mismo prácticamente en cualquier carro Pero específico para tu gran idea Vamos a empezar destapando el tapón desllenado del aceite Que dice de acá Para que cuando destapes abajo Tenga más presión para salir Porque tiene entrada de aire arriba También destapamos la bayoneta Para checar el aceite El nivel del aceite Y ya para saber dónde destapar abajo Vamos a seguir la flecha blanca Que está más o menos donde termina del lado copiloto El porta placas Por debajo del coche Más o menos a la altura de la flecha blanca Hay que buscar este tornillo Este tornillo a su lado derecho Está el filtro de aceite Y este tornillo es el tapón desllenado del cárter Que hay que aflojar Con tu dado de 17 milímetros O con tu llave Por lo general Después de 10 mil kilómetros Pues se aprieta un poco Entonces hay que aflojar con fuerza Ya después de que se empiece a desenroscar Pues hay que Pues hay que aflojarlo Ya Acercas tu balde O tu bote de contenedor Para el aceite quemado Y lo vas aflojando Aflojando Hasta que ya empiece a Pues a chorrear Desde que ya va a empezar a A salirse Es aquí cuando estamos atentos Porque ya en cualquier momento Se cae Y luego hay que estarlo buscando En el aceite quemado Ya que este sí Lo jalas a ese tipo Para que no se caiga Y al principio sale Con mucha presión al aceite Pero ya después Del tipo Va bajando Va bajando La presión Y hay que dejarlo escurrir Todo Con la mayoría Para que Te permite trabajar Con el filtro de aceite Que es el que vamos a retirar Pero por esto Pues hay que dejar Trenar la mayoría Del aceite quemado Lo puedes aflojar Con tu llave de filtro O con la mano Pero pues después De 10.000 kilómetros De esto por lo general Solo estar apretado En esta ocasión Salió con la pura mano Pero pues a veces Con la llave Ya necesaria En esta parte del proceso Te vas a manchar Con el aceite quemado Las manos Sí o sí Ya que como está Hacia abajo Directamente Pues se escurre Entonces hay que quitarlo Lo mejor que se pueda Porque Te vas a manchar De todas las manos Las manos Como te digo Hay que darle vuelta Hasta que desenrosque Si tienes tiempo Que es lo recomendable Hacer en estos casos Con tu calma Le das vuelta Para que no te ensucié Todo Del piso Onde estás trabajando Si no tienes Mucho tiempo Pues le das Lo desenroscas Por completo Y ya sale Nomás hay que estar atento Ahí con tu balde De tu contenedor Para el aceite quemado Ya que lo hayas Quitado por completo Pues todavía Desde que escurrió Desde el principio Cuando le quitaste El tapón del cárter Pues otra vez Hay que dejarlo escurrir Porque salió un poco más Con el filtro Pero pues hay que dejarlo escurrir Nuevamente Un pequeño truco Para limpiar el motor Es echar un poco De aceite nuevo Antes de tapar El tapón del cárter Para que conforme Vaya bajando El aceite nuevo Vaya limpiando Las paredes internas Del motor A pesar de que Se le haya dado tiempo Para que se escurra bien Va a salir sucio Siempre sale sucio Este cambio de aceite Se hace cada 10.000 kilómetros O cada 6 meses Lo que ocurra primero Es importante Hacerlo Hacer el cambio de aceite Cada este lapso de tiempo Que te estoy mencionando Si haces esto Garantizas que tu motor Te de cuando menos Cuando menos 500.000 kilómetros En su vida Total del motor Aquí en la imagen Se ve como sale sucio El aceite nuevo A pesar de que Es totalmente nuevo Pierde su color Y todo Entonces es buena idea Hacer esto Que te estoy mencionando El aceite que yo uso Es 5W30 No es recomendable Estarle cambiando La viscosidad al motor Porque se acostumbra Al motor A pesar de que Es una máquina Se acostumbra Si tu lo ocupas Para trabajo Es bueno Invertir en un buen aceite A pesar de que Sea más caro Las marcas Que yo recomiendo Que sean sintéticos Todos que sean sintéticos No le pongas Semi sintético Como lo hacen En la agencia Es mejor el sintético Las marcas Que yo recomiendo Sería El Castrol Movil 1 Valvoline He probado otros Y no me han dado Muy buenos resultados Porque lo ocupo Para trabajo Como te digo Pero si tu lo ocupas Para uso personal Pues lo ocupas Nada más Puedes usar Una Más o más Económico Para terminar De limpiarlo Ya de manera opcional Puedes ponerle Una aspiradora Dentro Aquí donde se le echa El aceite Para que empuje El aire Y saque Todo el aceite Quemado por abajo No ocupes Una compresora Porque la compresora Avienta agua Entonces Agua dentro del motor Pues te lo vas a dañar Si ocupas Una aspiradora Asegúrate De que esté Totalmente limpia Porque si no Va a meter Un poco de polvo Y va a ser Igual El color Que se le va a dar A los raguas De la compresora Entonces Asegúrate De que esté Totalmente limpia Para quitar El filtro de aire Hay que ponerse Aquí Y hay que quitar Estas grapas Desde la De la derecha Pues lo Quitas Hasta la derecha Y la de la izquierda Pues a la izquierda Si soy un genio Y ya Para quitar El resto Hay que fijarse En estas Tres Como pestañas Que tienen Encartadas Ahí en el ojal Esas no salen Ase arriba Entonces tendrás Que jalarles A ti Pero antes De jalarlo Tendrías que quitar Este tornillo Que sale con un dado O con un desarmador De cruz Pero no es necesario Que lo quites Para el puro filtro No es necesario Ya para quitar Esta tapa La jalas Hacia ti Como te dije Y ya sale solo Y la descansas Ahí Por lo mientras Como no más Queremos quitar El filtro de aire Ya puedes quitar El filtro por abajo Ya nomás Lo jalas Hacia arriba Y ya sale solo El filtro Ya que estas ahí Pues aprovechas Para limpiar El habitáculo Del filtro Y ya Lo limpias Bien 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 Con un trapo Para quitar El polvo Que de manera Normal Se pone En esta posición Entonces este filtro Ya con el habitáculo Limpio Puedes colocar El nuevo Este nuevo Lo pones así Como estaba El anterior Que nomás Lo dejas descansar Ahí Que caiga bien Y que se acomode Ya para colocar Ya para colocar la tapa Pues hay que Ponerlo así Como estaba antes Lo volteas ahí Con calma Despacio Y lo descansas ahí Hay que centrarte En las tres pestañas De atrás Esas tres pestañas Para que entre No fijándose Por el momento En las grapas Que quitaste primero Porque como las quitaste Primero Pues van al final Entonces lo más importante Ahorita es centrarte En las Estas pestañas Que van en el ojal No en estas Grapas Porque estas van a quedar Un poco chuecas Pero ya cuando lo empujas Hacia la cabina Pues ya van a acomodarse Solas Entonces ya para colocar Esa tapa Con las dos manos Empujas hacia la cabina La tapa Y solito se acomoda No más que entren bien Las tres pestañas Y las grapas Se acomodan solas Es no más Es cosa de apretarlas Y se amarra solo Y se aprieta solo Y ya con eso Es suficiente Es todo para poner El filtro nuevo Antes de instalar El filtro de aceite Hay que humectarlo Con el aceite nuevo O con el aceite quemado En esta Toma de caucho Que le sirve de empaque Para que quede bien Y no bote A la hora de instalarlo Lo instalas con calma Despacio Para que entre De manera natural Para que no se force Para que no entre chueco Y ya con la mano Hay que apretarlo Hay que darle Todas las vueltas Hasta que se Apriete bien Ya lo puedes apretar Con la pura mano Con la pura mano Queda Pero si crees Que es necesario Lo apretas Con tu pinza Con tu llave Para el filtro Para que quede Duro Pero no es necesario No tiene que quedar Tan duro Nomás un buen apretón Con la mano Es más que suficiente Ya para poner El tapón Tapón de cáster Hay que limpiarlo Primero Se limpia Con este tipo De toallas O si no Con la toalla De papel Para cocina También sirve La cosa es Que quede bien Bien limpio Ya que esté limpio Hay que instalarlo Igual De manera De manera Tranquila Lo haces despacio Para que entre De manera natural Sin forzarlo Para que no se vaya A dañar Y se lleve bien Lo aprietas Con la mano Hasta donde De Con tu propia mano Y ya para que Quede bien apretado Pues lo termines De apretar Con la Con la matraca Igual Hasta donde se ponga Duro No hay que forzar El tapón No se con que quede Apretado No muy apretado No es necesario Que quede tan apretado Ya que se ponga duro Con un cuarto de vuelta Es más que suficiente Para que quede bien Para saber Cuanto De aceite Lleva tu gran I10 Si compras De estos Cuartos de galón Porque no es un litro Es un cuarto de galón Trae 946 mililitros Es casi un litro Es un cuarto De galón De Estados Unidos Estos no son litros Son cuartos De galón Lleva Cuatro cuartos De estos Lo que normalmente Ya decimos Cuatro litros Para hacer un galón Cuatro cuartos Pues hacen un entero Un galón Que son exactamente 3.78 litros Entonces con este Cuatro enteros Y si compras De estas garrafas De cinco litros Pues obvio No se le echa Los cinco litros Hay que vaciarle Primero para que sea Exacto Y le vacíes Toda la garrafa En algunas garrafas De estas Vienen numeraciones En una escala De litros Y otra en galones Entonces hay que Buscar En cuartos de galón Perdón Que diga Cuarto De galón Y hay que Vaciarlo Hasta que coincida Con el cuatro Cuatro galones Cuatro cuartos de galón O sea un galón entero Aquí ya no coincide En la escala de litros Cuatro litros Y cuatro cuartos Es más cuatro litros Porque son 3.78 litros Entonces para que sea Más fácil Hablas de vaciar Y no estés buscando A ver cuánto tiempo lleva Cuanto aceite ya le echaste Cuanto le falta Y sea exacto Es muy importante Que tenga exacto El número De De litros De aceite Que debe llevar Tu gran y diez Es malo Si le falta Y es también Igual de malo O peor Si le echaste De más aceite Pues para que sea Más fácil O cuatro Botellitas de estas De cuarto de galón O le buscas Aquí el número Exacto En cuatro cuartos De galón Para que sea más fácil Aquí ya le vaciamos Para que sea exacto Como habíamos dicho Ahí se ve La marca Y ya podemos Y ya podemos Empezar a vaciar El aceite Sobre el Putran y diez Para vaciarlo Hay que hacerlo Así no De esta forma No Sino acostado Porque si es De la primera forma Burbujea Y salpica El aceite Sobre el carro Para que sea más fácil Y sea más limpio Hay que usar un embudo Así de estos Profesionales Como el que yo uso Es más fácil Más cómodo Es mejor Entonces mientras Baciamos el aceite Te invito a que le des Like al video Te suscribas al canal Si no lo has hecho Actives la campanilla Para que seas De los primeros En ver el video En este canal Son Son videos fáciles Que podemos hacer En casa Sin herramienta Especializada Si tienes una herramienta Que es mejor A la que sale En el video Pues mejor Es más cómodo Pero con esta herramienta Que puedes tener en casa Y te sirve para el carro Y para Preparaciones caseras Pues te sale mejor Todavía mejor Entonces ya Después de que se termine Todos los cuatro cuartos De galón Que le Para que le vacíes Al carro Pues ya nada más Queda más que Revisar la bayoneta Ya sabes que Para revisar El nivel del aceite La primera medición Cuando lo sacas Por primera vez Pues no sirve Hay que limpiarlo bien Y ya después Vuelves a meter La bayoneta Y esperas unos segundos Un segundo o dos Hasta que se empape Bien el aceite Ya lo retiras otra vez Y esta medición Es la que vale Es la válida Y ya imaginas Como que ves El aceite nuevo Porque como Si lo hiciste bien Si lo drenaste bien Pues no se ve Hay que checar Que llegue hasta la F De full Y si está ahí Pero Pues ya es todo Lo que tienes que hacer Pero si vaciaste Los cuatro cuartos Antes en la garrafa O los cuatro cuartos Enteros Pues ya está De más este paso Ya nada más Queda por cerrar El tapón Aquí le das vueltas Hasta que haga Su click Característico Cuando haga su click Pues ya sabes Que ya se tapó bien Y eso es todo Por ahora Vamos a Prender el carro Antes de prender el carro Te fijas por abajo A ver si no tiene Alguna fuga Que no esté goteando Si está un poco sucio Que está como si Estuviera un goteo leve Pues nada más Lo limpias Y ya Es normal La cosa es que no Está en la gota Constante Ya para abrir el switch Lo abres De manera Al primer Ya vas O no No le des a que arranque El motor Ahí dejas que fluya Bien el aceite Y estar pendientes De este símbolo Del aceite Que es la lámpara De aceite antigua Y ya Arrancas el motor Y en algunas ocasiones Se queda prendido Uno A tres Cuatro segundos Cuando mucho Ya después se apaga Que es normal todavía Si no se apagara Pues hay que apagarlo Y revisas que no tenga Fugas de aceite Otra vez Porque algo Hay una fuga Pero en unas Condiciones normales Lo dejas que fluya El aceite Normal Y ya nada más Le das el El llavazo Para que arranque Y igual Se apaga El símbolo Del aceite Ya normal Pero pues es Lo más común Que pasa Pues es todo Solo asegúrate De Tirar De manera responsable Y segura El aceite Quemado Como en esta ocasión Que el perro se asoma Para ver que todo Este en orden En algunos lugares Lo aceptan En algunos centros De reciclaje Quizá en algún taller O así Entonces todo Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo video Estén bien Hasta luego Cuídense Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!